No estoy más en la gloria de tus brazos, ni sé del cielo que tus ojos son Y en el recuerdo que deja el sufrir, te dejo en la nostalgia de mi canto Una historia que amor se volverá Ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión En tus besos yo he encontrado, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión Es la historia de un amor, como no habrá otra igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, todo se va a devolver Ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no habrá otra igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, la 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 Todo se va a devolver Ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Oye, 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 oye Oye oye, 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 oye